La bancada de Fuerza Popular colgó un video a través de su cuenta de Twitter en una entrevista que el congresista Luis Galarreta brindó a la cadena internacional NTN24 para denunciar actitudes golpistas del presidente Martín Vizcarra. La Comisión de Ética Parlamentaria procederá a elaborar el informe final del legislador no agrupado Roberto Vieira luego de que éste no asistiera por quinta vez a la citación de la Comisión de Ética. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, aceptó la renuncia de Pedro Paulino Grandes, quien se desempeñaba como director general de Derechos Humanos del Ministerio. El presidente del Congreso, Daniel Salaver, informó que en la reunión que sostuvo hoy con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador de Solar, se reafirmó la voluntad de apoyar las reformas políticas, respetando la autonomía que tiene el Congreso para revisar las propuestas del gobierno. En el plano regional de Zerequipa, tenemos información en vivo con Richard Calcina. Muchas gracias, Brian Amilcar Puchuco Fernández, de 25 años de edad, y Ronald Condori Quispe, de 19 años, fueron capturados por efectivos del serenazgo de la comuna distrital de Caima, después de amenazar con un vidrio a un joven para poderle robar su equipo celular. El atraco se suscitó en las inmediaciones del ingreso al santuario de Chapi, en Charcani. El agraviado los persiguió hasta tener el apoyo de los efectivos del serenazgo. Los delincuentes intentaron huir de la persecución, ingresando a 12 casas ubicadas en la avenida Chachani, donde trataban de cambiarse de prendas de vestir para que no sean reconocidos. Sin embargo, finalmente fueron detenidos. Esto con el apoyo de los vecinos del sector, los que intentaron linchar, justiciar con sus propias manos a estos dos sujetos. Pero finalmente fueron salvados por efectivos de la policía de la comisaría de Asequia Alta, los que llegaron al lugar para poder detener a estos individuos y posteriormente trasladarlos a la comisaría del sector para las investigaciones del caso. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Éxitos a Perú.